Nunca me había puesto a pensar qué quiero hacer con mi vida. De hecho, no sé ni qué me gusta. No voy a dejar mi carrera. Ya llevo más de la mitad. Sería ridículo. ¿Debería ser un plan de vida? Muchos saben qué hacer con su futuro a mi edad. Yo ni sé qué día soy. Me gustaría viajar por el mundo, eso sí. Pero, ¿y si no encuentro un trabajo después de la carrera? ¿Cómo me lo pagaría? ¿Lo pido por favor? Tampoco quiero tener 30 años y seguir viviendo con mis padres. Hasta yo me reiría de mí mismo. Es más, hasta yo me echo de la casa. Necesito planificar algo. ¿Qué puedo hacer? Puedo tomar fotos. Una vez vi un tutorial. O me hago influencer. No me gusta. O me voy a vivir a las montañas. No, hace mucho frío allá. O... 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 ¡Suscríbete!